A partir de la tarde de este lunes fue suspendido el llamado a paro convocado a partir de este martes 7 del mes en curso por los sindicatos de transporte pertenecientes a la Federación Nacional de Transporte Dominicano Fenatrado, a raíz de iniciar el diálogo sobre la retención y fiscalización de los vehículos con neumáticos de más de cuatro años de fabricación, dirigido por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN. Hoy a mediodía me llamaron de Penatrado, que es la matriz principal de nosotros. Nos dijeron que había diálogo y que no había paro. Dependiendo de lo que salga del diálogo, entonces, vuelvanme a hablar, si hay paro o no hay. Pero hasta ahora está suspendido, porque el diálogo va, se va a hablar con el INTRAN, se va a hablar con todo el mundo, porque la situación es que nosotros no aguantamos lo que el INTRAN nos está pidiendo, ¿me entiendes? No sé. Sí. Conversamos con ella y ella echa para atrás su cosa fuerte que tiene contra los camioneros y contra los... no es contra los camioneros, es contra el que tiene vehículos, cajos, camionetas, motores, todo el mundo. Así que estamos en espera de que del diálogo salga algo bueno. Recordamos que el INTRAN prohibió mediante resolución 002-2019 el uso e instalación de neumáticos remodelados, caducados o usados no aptos para la circulación en vehículos pesados y livianos en todo el territorio nacional. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.